El lugar Sentí que me llamaba esa magia hoy Un sitio en confusión, lleno sin plan Soy ave que empieza a volar al sol Eso es simbólico, ya no hay control Hoy la estima me impulso a animar Llamado voy a marchar Mi cuerpo y mi alma se alinean aquí Y este al fin es el lugar Y este al fin me quisiera yo quedar Ya sin vacilar en el lugar Sabes ya que me encantan cables sueltos Vivos, fuegos, buen calor Todo lo que yo deseo Todo lo que yo deseo Volar No hay, no hay, no hay No hay, no hay, no hay, no hay Sé que debo ir más Aún no quisiera ir Aún no quisiera ir Sé que debo ir más No hay, no hay, no hay, no hay, no hay en Wor Second Life tan solo aquí en el lugar 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 ¡Suscríbete!